y regresamos con más de serio por aquí por las pantallas de canal veintiuno con buena energía y ya tenemos aquí unos invitados que están activos con muy buena vibra y para que sepan tanto de ellos como de todos los invitados que traemos estén pendientes por arroba estereo canal veintiuno y también a través de nuestras cuentas personales arroba también los invito a que se suscriban y se sumen tanto a nuestra cuenta de youtube como a nuestro canal de tiktok como estereo oficial y bueno jonathan te comento que hoy tenemos a dos grandes amigos de la casa los hemos tenido ya en varias ocasiones justamente hoy iniciamos el programa bailando con la voz de ellos al mejor bueno ya todas las personas que nos siguen y que ya han visto el programa ya saben quiénes están sentados aquí así que sin más preámbulos vámonos para el segmento de entrevista bueno aleja tenemos a dos grandes amigos y obviamente hay que darle súper introducción son dos grandes artistas creadores de contenido ellos son macarena y darle muy buenas tardes chicos buenas tardes muy buenas tardes un placer tenernos nuevamente aquí en el estudio de estereo no el placer es para ambos para ambos y de verdad gracias por la invitación gracias a todo el público bello que nos está viendo y pues bueno feliz por bombón para mi bombón muy felices muy felices gracias por la invitación y bueno ansiosos de ver qué tal el programa cómo cómo vamos de qué tanto vamos a hablar de qué sorpresas vamos a traer además hay porque nosotros no nos enteramos de las sorpresas que hay bueno próximamente pero eso es para el siguiente segmento primero queremos hablar sobre este tema que está revolucionando las redes sociales y rompiendo youtube hay bombón es un éxito y de antes de que se estrenara yo le decía a darle bombón ya es un éxito ya es nuestro hijito nosotros trabajamos por ese por ese tema musical y por ese videoclip musical tanto y pues de verdad es nuestro hijito y estamos muy felices por la receptividad del público y pues por los resultados porque todo desde el minuto c desde el segundo cero hasta desde el segundo uno hasta el minuto tres todo fue nuestro todo todo nosotros lo construimos bueno antes de tener un hijo obviamente la pareja debe conocerse formarse e ir adelantando como todo este patrón de amor así que muchachos sabemos que desde hace tiempo se conocen ya tenemos como dos tres años que los hemos visto aquí así que cómo surgió la idea de hacer un tema juntos yo quiero saber eso a ver nosotros nos conocimos nosotros somos hermanos de carrera nosotros nos conocimos la primera vez de darle en una tarima fue la primera vez mía presentándolo incluso presentándolo este somos los dos de cordero entonces yo ya lo había ayudado a él en diferentes oportunidades a producir diferentes videoclips de otros temas musicales de él este y de repente un día darle y me dice llega a la casa hace un año exactamente octubre 14 de octubre hace un año y me dice más que quiero que saquemos un tema musical y yo como así claro para mí fue un completo reto porque pues yo no yo no soy cantante no en la industria musical es otra cosa y yo ajá cómo vamos a sacar un tema musical yo no soy cantante luego se vino una serie de clases de canto cuando yo dije sí vamos a hacerlo me gustan los retos vamos a hacerlo y comencé las clases de canto durante dos meses y fue 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 bastante me encanta poder salirme de mi zona de confort entonces fue muy atractivo poder ir a clase de canto entender qué significa verdaderamente la música que bombón antes de ser reggaetón o pop urbano este estuvo en cuatro estuvo en piano entonces así comenzó todo desde mi perspectiva sí incluso cuando yo le hice la propuesta maca yo le dije maca te gustaría hacer un tema musical conmigo ella se quedó ya para quitarme los lentes sí no fue así que no fue déjame pensarlo sino que sí yo le dame tres días de dame chance que yo escribo el tema pero este es uno de mis temas que yo he escrito o sea yo le escribí y me costó bastante escribir porque lo solamente lo que hice fue de escribir a macarena y escribirme por mejor que macarena para mí es un bombón pero ella también tiene que tener un hombre que la represente que en esta casa soy yo que también soy un bombón porque me considero un bombón ah bueno justo eso te iba a preguntar porque me estaba llamando mucho la atención lo que estaban comentando y es de dónde nace el tema por decirlo así como qué fue lo que pensaron en el momento ok me voy a voy a aceptar el reto y voy a decir voy a vamos a hacer una canción juntos pero de dónde nace eso el desarrollo de como tal para que la letra todo lo que o en qué temas querían basarse ustedes al momento de componer si te pues mira yo pues normalmente hable con manuten le comenté sobre el que me que me realizará el big la pista y él me lo dio me lo plasmo y yo empecé ok qué debo realizar desde luego de escribir a macarena cómo es darle y empezó cuando salgo sé que muchos me desean y yo y bueno macarena está buena exacto porque la mayoría de personas pues o sea que escriben interactúan mira estás bonita cosas así pues entonces ahí es cuando incluso yo tengo un tema titulado de cabeza y pues lo enlace en el en el en el chanteo en el verso de bombón porque comienza de cabeza tú me pones el mundo preciosa por eso es cuando yo dije ok voy a hacer un punch light aquí con de cabeza y entramos con bombón pero bombón fue inspirado totalmente en macarena y en mí y obviamente en todas las personas pues de que sea el yo he hablado con macas sean gorditos la con lo que sea el color cada pareja tiene que sentirse un bombón por ejemplo usted tiene que ser un bombón con su pareja usted también con su pareja también usted o no ya le dedicaron bombón a sus parejas no porque que empezó el 10 estamos con calma quizá para un 14 bueno hay un detalle me falta la pareja para dedicarle bombón bueno si no es que tenemos esos detalles pero muchachos quería como ver ese significado para ustedes que querían transmitir con este tema que querían que fuera un el significado exacto de bombón el significado exacto de bombón es no importa si eres estás delgado delgada tienes unos clitos de más eres alta eres bajita eres morena eres súper blanca tú tienes que sentirte un bombón porque tú eres un bombón y más que poder dedicársela a una persona es dedicársela a sí mismo entonces justamente nosotros eso queríamos plasmarlo en el vídeo el videoclip cuando cuando yo comienzo a construir el guión de del videoclip de bombón yo le digo a darle es que yo quiero que en este videoclip este se vea plasmado que no importa si estás viejito si eres más poqueta 7 en un flow raro porque eres rebelde después tú puedes disfrutarte bombón porque el tema de bombón no es para una sola persona un grupo de personas para todo el mundo sé justamente eso lo que lo quisimos plasmar porque queríamos cambiarle el significado de la letra con el vídeo y creo que no creo no lo logramos lo logramos ya que estás comentando eso me llama mucho la atención porque una de las cosas que más impresionan es que no es un vídeo flip normal en el sentido de que salen ustedes dos y cantan ustedes dos nada más sino que se ven como varias facetas tú sales disfrazada de policía de abuelitos de todo entonces quiero ver cómo fue esta idea o de dónde surgió esta idea pues a ver nosotros bombón tuvo como 300 guiones honestamente un año 300 guiones yo pues como creadora de contenido y en la parte visual que es lo que verdaderamente amo y me apasiona yo le digo a darle ok darle y está muy bien toda la esencia de bombón a nivel musical está y es la tuya sí porque toda la parte musical es de darle pero yo o sea yo no soy cantante y no voy a meterme a cantante no yo respeto bastante la industria musical entonces yo no quiero hacer un vídeo de reggaeton normal en donde de repente si yo me vea linda sexy movimientos de cámara y todo acercamiento y par de modelos no quiero porque no me representa entonces yo quiero hacer un vídeo que sea una completa locura y de ese vídeo diga o qué aquí está la esencia de macarena sí entonces como él me metió para su mundo porque yo te dije listo yo me para la música pero ahora vente tú para cuando de repente una una tarde ya este yo le dije a rey vamos a hablar con el director de cámara que fue winder porque en ese momento yo ya yo cuando tenía la idea yo dije yo no puedo ser la encargada de la cámara este empezamos a construir la idea y yo a ver yo quiero que de repente un bombón salga una cifrina caminando haya una transición de cámara y se venga una una abuelita este antes de ser la abuelita pensé en una gorda en una en un personaje gordo pero no pude construir no pudimos construirlo porque aquí por temas de del país no teníamos los los colchoncitos podríamos decir para el entonces yo y de repente salga la abuelita entonces cuando la abuelita llegue al a pagar este de repente en ese lugar este el abuelito que sea darle y ya se va empezando a mostrar darle y después de repente hay una transición y salga otra cifrina y el y winder que fue el director así no yo no entiendo me mostró como cinco vídeos en donde me está intentando decir que si se trataba esto yo le decía que no no yo no eso no y hubo un punto donde me resigné con el guión porque es que nadie me entendía y yo hasta que llegó quien te entendió si después no después de no sé cuántos tragos en este este sí en ese momento en ese momento winter dijo claro ya entiendo y de repente sale del 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 supermercado y el que te va a abrir es darle vestido de chofer y yo exacto y luego cuando cuando van en la vía llegar ley de policía y yo ya me la agarro entonces luego me pregunta pero porque tantos personajes yo digo primero porque pues yo me dedico generalmente a construir personajes y segundo porque me encanta de verdad el hecho de que es lo que te digo no importa si eres policía si eres un anciano si eres lo que tú seas disfruta bombón yo llego a mi casa ya con la idea construida así clarísima y yo empiezo a construir bombón el guión técnico ok perdón el guión como tal ok de aquí aquí del 0 19 tal de él imagínense que generalmente cuando uno graba un tema musical se graze con lo que se reproduce la canción mil veces pero completa por ejemplo cuando vamos a grabar un vídeo desde el rey es como que la canción ok darle y vamos a cantar a medio plano esto toda la canción bombón no bombón estaba picada en 17 pedazos cada pedazo tenía un o sea no había margen de error o era eso o era este y luego cuando ya tenía el guión perfecto salió claro fueron tres días de locura pero así fue como se construyó el vídeo el guión del vídeo a tres días nada más en el guión tres días tres días en el guión y tres días en grabación todo fue de tres por tres tres por tres ajá incluso cuando maka llegue me dice darle y tienes que hacer cinco personas y yo que si yo me quedé así yo ok yo estoy acostumbrado a hacer pues mis canciones y el flow las cosas pues como un regreso normal pues cinco personas ellos cinco dale bueno yo necesito saber sobre esos cinco personajes pero aquí producción me está diciendo que el tiempo ha pasado muy rápido y es momento de hacer un pequeño corte comercial y regresar con mucho más de esto que es estéreo y regresamos con mucho más de estéreo siempre recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales como estéreo canal 21 y también en nuestras cuentas personales como arroba cuyo natance arroba inés alejandra 26 y mi persona arroba celeste colmenar este pero bueno aquí la entrevista está muy emocionante y yo sigo con darle y con macarena y en este caso yo quiero preguntarles algo que me ha tenido muy entregada y que también tiene que ver mucho con el apoyo o la receptividad que han tenido de los fans bueno por ejemplo macarena ya se ha desenvuelto mucho en el área de tick tock y me gustaría saber si los fans están pidiendo tren porque sabemos que tick tock es una plataforma que bueno uno puede llegar a muchas más personas así que tienen algo pensado con respecto a eso si claro por supuesto super por supuesto que ya está este incluso se está construyendo el tren el tren oficial porque ya hay unos por ahí en andando se está construyendo porque queremos hacer algo bastante chévere y cuando salga el tren incluso de ser en estos días sea muy atractivo entonces si se está construyendo por ahí bueno muchachas como estamos comentando el vídeo tiene como que muchos retos de por si tenía que escucharse bien tenía que verse la parte electoral de cada uno de los personajes y además macarena tenía hasta que bailar así que yo quiero saber esa experiencia porque grabarlo creo que fue lo lo más increíble que pudieron haber hecho yo le decía darle y te acuerdas íbamos en el carro porque teníamos el equipo y evidentemente nosotros dos siempre teníamos que estar juntos y yo le decía darle tengo mariposas en el estómago eso no pasa o sea eso generalmente no me pasa yo creo que el reto más 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 duro más que bailar actual y todo eso fue el cambio de personaje verdad sí a qué hora teníamos que estar a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana ese fue el primer día o sea el primer día aguantamos nos hicimos lo fuerte de 3 de la mañana a todo el día de grabación obviamente 11 de la noche hasta las 11 de la noche o sea más que venía manejando y yo epa no mañana hay que seguir claro porque nosotros llegamos a la hora de grabar la grabación era súper rápida pues pero a la hora de maquillaje era dos horas y media claro y que el primer día el primer día grabamos tres personajes entonces el primer día fue a las 3 de la mañana primer personaje yo de rebelde el de abuelito abuelito a las terminamos a las 11 a las 12 teníamos que irnos quitarnos el maquillaje y volvernos a maquillar de cifrina entonces y él de cifrina también de chofer este y luego a las 6 a las 7 de la noche volver a quitarnos todo el maquillaje y volver a personificarnos de abuelos entonces fue muy duro las pestañas así para allá para acá para allá para acá para allá para allá yo no podía cuánto tardaron haciéndoles el maquillaje de abuelito mire el primer maquillaje de abuelito aproximadamente una hora y media el primero el primero el primero un abuelito sexy un abuelito bello no ustedes si no cuentan un abuelito bello si 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 no después él tenía que volver a personificarse de abuelito porque el al inicio solamente era él porque era parte de una transición entonces ya al final el establecimiento donde estábamos cerraban a las 9 de la noche y teníamos dos horas para maquillarnos cambiar de personaje y grabar eso es casi que imposible porque cada personaje dura una hora y media y de repente yo llego a donde mago que fue la encargada la directora de arte y yo mago necesito que por favor saques estos personajes en 30 minutos los dos y ella me dice no no puedo no puedo no puedo y yo no yo le llamaba que no es un no puedo o sea 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 yo desmaquillándome porque yo estaba con pestañas y todo y yo acomodándome el cabello y lo logró en 40 minutos sacó a los dos personajes mira yo quiero agregar algo que de verdad mire lo que fueron los personajes a mí no me costó grabarlo para nada cuando vinimos la parte del cifrino del darle normal darle que se quiere ver bien ante cámara todo ese tipo o sea ahí cuando fue cuando me costó más como que hacer la toma bien porque uno quiere verse bien sonreírle claro picar el ojo exacto pero me di cuenta que siendo el personaje lo realizamos súper rápido tanto a mí me pasó como Macarena siendo personaje viejo el de viejito el de viejito el de chofer también todo bien el de policía más ese fue mi favorito policía ambos el de bolito también si los personajes aunque aunque no se crean los más difícil los más difíciles de actuar o no más lo más difíciles sino que uno es como muchísimo más más intenso por así decirlo fue como los que teníamos que verlos más lindos más sexy porque pues uno generalmente como que no me gustó como levanté las cejas no me gustó como dice esto no porque uno uno se critica mucho se autocrítica mucho y pues está mal los abuelitos salieron súper rápido porque a uno no le interesaba verse bonito sino simplemente tener la actitud entonces ahí aprendimos que verdaderamente lo que importa no es como que te veas bien si es un plus pero la actitud lo es todo bueno de estos abuelitos me llamaron mucho la atención y hay algo que justamente yo quiero preguntar porque las imágenes promocionales podíamos verlos dándose un beso pero esto no salió en el vídeo es que eran vagabundos los dos eran vagabundos muy pasados los dos eran pasados porque ellos se vieron amor a primera vez viste y se enamoraron y se besaron o sea yo le regalé una cebolla no porque incluso en el vídeo se ve plasmado que ella llega a pagar y el abuelito le echa el ojo y entonces ella le gusta y ahí no se sabe que supo o sea quedó la imaginación de la persona y vio como la abuelita le hizo claro y que obviamente atrevida ese sentimiento atrevida sí 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 bueno ya sabemos que darle y metió a Macarena en lo que fue el mundo musical y Macarena metió a darle y eso es la creación exacto en los personajes no fue un reto total porque después que ella me dice vas a hacer cinco personajes yo llegué a la casa me acosté así no dormí como a la una de la mañana porque ok yo como iba a realizar los personajes ella me dice encárgate de la ropa de los stories yo me encargué pero yo digo ok cómo los voy a interpretar o sea cómo debo hacer entonces fácilmente abuelito me imagino a mi abuelo a mi papá bailando reggaetón a mi abuelo así pasando y yo bueno vamos mis abuelos bailan así reggaetón vamos hacen estas expresiones hay que hacerlo me imagino cuando fui al policía me imaginé así los policías alto deténgase estudiaste el personaje sí lo estudié o sea como que vamos cómo va a ser un policía un chofer muy elegante muy refinado todo eso pero el personaje que menos estudié fue el mío y fue el que más me costó literal literal y bueno chicos también hablando de ese tema también me gustaría porque ya sabemos que tuvieron facetas en cuanto al personaje pero también podemos ver en el videoclip que no se quedaron tampoco en un solo lugar se puede ver un supermercado también se pueden ver zonas naturales también se puede ver el estadio de valor mano entonces de dónde sale esa idea también porque justamente queríamos darle a cada personaje un spot diferente y fue bastante difícil honestamente bastante difícil ver cómo podíamos unir un spot con el otro porque estamos comenzando en un supermercado y después estamos en un carro y de repente estamos en una carretera en una moto y después caigo que una peluquería entonces fue bastante complicado muy complicado poder unirlos pero justamente queríamos que cada personaje fuera completamente diferente al otro por eso justamente el abuelito de supermercados generalmente pero qué pasa cuál es la diferencia o vámonos a los de la misma edad por así decirlo cuál es la diferencia del primer personaje de Darley al tercero que es el de policía justamente ok qué hace un policía vamos a darle el spot porque el mismo policía en el supermercado qué chiste no está vamos a diferenciarlo desde su forma de actuar su forma de expresarse de repente como Darley fue un poquito más brusco en el policía hasta en su entorno entonces de verdad cuidamos cualquier detalle todos los detalles los cuidamos que se viera la diferencia desde el personaje A hasta el Z así tal cual yo tengo una duda y es sobre el final del video donde se ven a los personajes en sus distintos ambientes bailando bailando disfrutando eso eran como los bloopers el detrás de cámara o estaba está dentro del guión claro sí por supuesto está dentro del guión y nosotros por eso por eso les digo que fue vamos a hacer que cualquier persona que queda que escuche bombón lo baila por eso es que los abuelitos están bailando bombón así ellos están bailando bombón así los de la cifrina y el policía están bailando bombón como si fuera salsa ajá y así fue la rebelde están bailando más los rockeros me encantaron eso también ah bueno incluso los rockeros disculpe que te entré un poco más acá fue el segundo día de grabación porque el primero grabamos todo el día en el garzón y en el segundo fuimos a Floriana ok y para mí bueno el primer día de grabación fue muy fuerte incluso pues me dieron manejando la moto me dieron claro yo como la pilotera bueno es importante resaltar que o sea a ver yo voy a a ver yo aquí se va a desmentir a todo el mundo es importante resaltar que en la moto hubo un doble o sea ese no es Darley o sea Darley los está engañando mire yo tuve tres dobles Darley tuvo tres dobles tres dobles claro por supuesto tres dobles mire el primer doble fue el de la moto ok el segundo doble el chofer el chofer fue el chofer que Reinser cargó de ser chofer cuando yo detengo porque el carro viene rodando esta parte si me imaginé obviamente exacto pero igual era para hacerle creer a las personas que ahí iba a Darley y el tercer doble fue cuando se hizo la transición del policía ahí también tuve un doble ahí tuve un doble ahí tuve un doble una sola no cuál sí la muchacha sí 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 también tuve sí también no yo me divení en dos macarenas yo no sé sí 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 ya me acordé si hubo también una doble de macarenas pero la parte favorita del motorista fue cuando yo me quitó el casco y nadie se esperaba que era yo eh ¿para otra vez? otra vez bueno muchachos de verdad que aquí se vio el trabajo se vio la dedicación la pasión que le inyectaron pero recuéntenme que se siente ver que ya tienen cientos de diez mil reproducciones y trece mil lives o sea yo creo que lo más importante para ustedes era que la persona se conectaran con el video y yo creo que lo lograron o mejor dicho lo lograron ¿cómo nos sentís? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? bueno eh yo como cantante me siento muy feliz muy contento muy orgulloso tanto la parte musical y lo del video la creatividad de macarena es increíble porque se están viendo los resultados se están viendo los resultados y y pues esto es parte del trabajo y parte de la constancia del trabajo que hemos estado trabajando con bombón ¿qué opinas Maca? sí yo también me siento muy feliz muy 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 feliz muy contenta ver que me acuerdo que cuando se estrenó bombón tenía siete minutos y ya tenía mil cuatrocientas pistas y yo no lo podía creer nosotros yo estaba en shock o sea incluso el bombón llegó a cien mil reproducciones el lunes el lunes llegó a cien mil reproducciones y cuando llegó a cien mil reproducciones a mí se me salieron las lágrimas pero es porque a ver tú generalmente la puedes apostar es que la creación de contenido es una cosa y la música es otra completamente diferente y entonces es como unir esos dos medios en uno porque eso fue lo que pasó con bombón unimos dos cosas y le hicimos una sola y ver que hay cien mil reproducciones de forma orgánica que la escucharon cien mil veces sin una gota de publicidad porque honestamente no hay nada de publicidad en bombón es impresionante ver que a cien mil bueno no sé si a cien mil personas pero lo han escuchado cien mil veces porque les gustó o sea eso para nosotros tiene un valor impresionante no es que yo te estoy obligando a escuchar bombón es que las personas lo están escuchando para nosotros eso es de verdad una bendición de dios bueno por ahí como unas cuarenta tal vez sean mil gracias usted ahorita es fan de bombón le encanta bombón todos somos fans de bombón que la gente aprecie también el trabajo y que hayan unido estos dos mundos también es como algo que es súper original no sé si ustedes lo pensaron así como desde un principio ok vamos a hacer esto y bueno según la receptividad de los fans les gustaría como que hacer otro tema o tendrán lanzado otro tema más adelante remits de bombón con Karol G puede ser con Lele Ponce y Guayna y Karol G remits de remits sí podríamos abrir la posibilidad de remits de bombón sí exacto o sea no lo hemos pensado pero es muy buena pregunta pero estamos abiertos pues a ese tipo de cosas oye yo les quiero hacer una pregunta a ustedes porque ustedes nos preguntan a nosotros ah bueno bueno pregúntalo y yo soy un abuelito ajá me gustaría saber cuál fue tu parte favorita en bombón mi parte favorita en bombón fue justamente en el supermercado la escena de los viejitos y obviamente la Jessy en medio eso de verdad me hizo reír muchísimo la tuya a ver yo tengo varias ajá cuando Macarena así lo ve mal como ¿y este qué? ¿qué se cree? ajá ajá y me encantó la parte de los rockeros por el ojo ajá y la tercera parte que también me encantó es cuando ella está así como en el salón de belleza ajá ajá o sea tú crees que yo soy un bombón no eso no fue lo que hizo maca eso no fue lo que hizo yo sé que eres un bombón pero eso no fue lo que hizo yo sé que eres un bombón pero eso no fue lo que hizo le puso roja de nuevo mire de nuevo así que no porque dos por dos es cuatro y darle después es la raíz cuadrada pero estamos hablando de multiplicaciones lo que pasa es que la vez pasada ella me hizo colocar rojo a mí entonces yo tenía que ajá ahora te falta el otro lado ok esa parte que mencionó Alejandra también me gustó mucho como que yo estaba así con todas las amigas como chisme 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 pero en sí el final o sea ver como todos gozaban el videoclip fue lo que más me gustó como que al final se vio los personajes gozando la letra gozando la música como que se vio ese cariño entonces me gustó mucho esta parte esa es mi parte favorita de todas como que veo todo el video y después que cool voy a bailar yo también bueno muchachos me encanta que hayamos conocido como muchos aspectos de este video pero es momento de ir a un corte comercial y ustedes prepárense porque lo que les viene es bueno así que nosotros vamos a un corte y ya regresamos con mucho más de esto que es estéreo y regresamos con muchísimo más de estéreo y en esta ocasión con un segmento nuevo y especial porque todas las personas llegan aquí y nos preguntan que me vas a preguntar bueno este segmento es para todas esas personas y se va a llamar estereotribia yo les voy a dar por ahí algunos tips a medida que vayamos avanzando pero sin más preámbulos yo quiero que conozcan esta etapa vamos con estereotribia bueno el segmento de estereotribia como ustedes lo pueden saber es relacionado con preguntas ya sea de cultura general de música de películas o de muchísimas cosas más obviamente ustedes van a ir viendo cómo avanzan estas preguntas no lo saben ninguno de ellos ni siquiera las muchachas solo las conozco yo así que yo soy el que les va a decir si está correcto o incorrecto por allá tenemos a nuestro grupo de concursantes y yo voy a armar las parejas así que en esta ocasión van a pasar el team bombón que es Macarena y Darley y Alejandra y Ani son el team estéreo así que va a pasar del team bombón Darley y del team estéreo vamos a pasar a nuestra querida Ani ajá muchachos yo les voy a ir explicando esta dinámica yo quiero que ustedes dos escojan una carta o sea escojan un sobre y esa va a ser su categoría quien quiera ese ok me la paso por acá aquí ya tengo el sobre ustedes pueden ver ahí un sobre amarillo me voy a pasar por acá para que me puedan ver un sobre amarillo vamos a ver qué categoría les corresponde a los muchachos yo soy amarillo porque muchachos como son ustedes para las preguntas como son para las trivias Darley no sé no sé no sé vamos a ver ay dios mio estoy nervioso estoy nervioso porque estoy muy nuevo quieren saber su categoría si su categoría y espero que sean buenos para la geografía es geografía adiós muchachos esto es muy sencillo van a tener dos minutos para completar todas las preguntas es decir en pantalla va a aparecer un timer con el temporizador dos minutos ustedes deben contestar ok ya sea Darley o Ani con el micrófono que se encuentra acá el primero que lo agarre tiene el permiso para contestar no obstante si la persona se equivoca el contrincante tiene la posibilidad de responder ¿me están entendiendo? sí 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 claro sí 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 ok y si los dos no conocen la pregunta tienen la posibilidad de pasar a la siguiente sí yo ahorita veo a mi rival como muy nerviosa no sé ay sí está como nerviosa ¿están nerviosas? no Darley ¿están nerviosas? no para nada entonces ¿están listos? mire ahí el timer está apareciendo en pantalla así que en tres dos uno comenzamos ¿cómo se llama la línea vertical imaginaria que divide el mundo en dos vitales? Ani Ecuador Wenrich falso dos ¿cuál es el país con mayor población? Ani Rusia China equivocado ajá vamos Brasil no ninguno de los dos China tres ¿cuál es el pico más alto del mundo? el bumbo no siguiente Ani no siguiente ¿cuántas estrellas tiene la bandera de Japón? trece trece Ani una ninguna si yo me pregunto ¿cuál es el gentilicio de Bulgaria? eh gentilicio de Bulgaria eh ser amables no yo creo que no saben que es gentilicio Ani tampoco siguiente pregunta ¿en qué continente están Filipinas? eh ¿Qué Ani? Asia correcto ¿cuál es la capital de Panamá? eh Panamá Panamá correcto ¿de qué color es la bandera de Perú? eh rojo y blanco perfecto ¿cuántos estados tiene Venezuela? eh veinticuatro falso veintitrés correcto ¿cuál es la capital de China? ¿cómo? ¿cuál es la capital de China? eh China no Ani no sople no sabe ¿cuántos países atraviesan la cordillera de los Andes? eh eh no Ani cuatro no no siguiente pregunta ¿cuántos municipios tiene el estado Táchira? eh dieciocho no veinticuatro no ¿cuál es la capital de Brasil? eh Brasilia perfecto correcto ¿a qué estado pertenecen las Islas Coche, Cubagua y Margarita? eh Ani Nueva Esparta correcto a ver muchachos ¿cuál estado está entre Táchira y Trujillo? Varinas ¿sacó el tiempo? ¿tiene Varinas? sí, pero tampoco era falso no existe Táchira y Trujillo ajá muchachos a ver si producción por ahí me tiene cuántos resultados correctos de este lado y de este lado a ver si producción me la tiene por ahí yo dije ¿quién ganó? Darlay tres y Ani Ani dos equipo bombón la ganada del equipo bombón muchachos yo hice como sei Darlay ¿qué tal las preguntas? increíbles me gustó ¿te preparas? sí a ver micrófono para que te escuche la persona sí, claro que sí por supuesto ah bueno entonces vamos con nuestra segunda ronda y en esta ocasión vienen miren aquí tenemos a una querida amiga Macarena y de este lado tenemos a nuestra churca bella de estéreo Alejandra muchachas ¿cómo se sienten? ¿preparadas? bien, yo me siento bien, nerviosa yo estoy nerviosa desde esta mañana punto medio, yo estoy en un punto medio Macarena, yo te tengo que advertir, Alejandra es muy pero muy competitiva ah, yo no ¿no? ¿segura? bueno muchachas, ustedes me dicen para poner el timer en pantalla ¿ya está en pantalla? falta el sobre falta el sobre, ah ok, correcto ¿qué sobre desean escoger? hay cuatro, quedan categorías restantes ¿cuál dices tú? ese es ¿así? bueno, perfecto vamos a ver qué categoría le toca a las muchachas en esta ocasión ay Dios mío yo espero que Alejandra por lo menos nos salve para que hagan un empate ok ajá, muchachas hay una categoría que justamente se relaciona a nuestra entrevista de hoy ¿adivinan cuál es? música música correcto, entonces faltan a ver ¿ya estamos listos? nos dice producción que estamos listos entonces empezamos el timer en tres dos uno ¿cómo se llama el famoso cantante del grupo musical Queen? Freddie Mercury correcto ¿quién canta la canción la canción Gears You Wanna Have Fun? ninguna de las dos no, no, no ok Cindy Luper correcto ¿a qué banda musical metal pertenece el disco Master of Poppins? no, yo estoy pelada chao chao, siguiente ¿cuál es la actual denominada reina del pop? eh... ay vamos, 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 vamos no, no, me se volvió Madonna correcto ¿quién es el compositor del año? ¿es en serio? ¿quién es el compositor del año? no, no sé Bad Bunny correcto ¿quién es el cantante de la reconocida canción Caballo Viejo? sí por aquí están soplando no ¿cuál es el cantante denominado el rey del pop? Michael Jackson correcto ¿cuál es la cantante cuyo nombre significa mujer llena de gracia? ¿pasan? no, paso ¿pasan? ok ¿a qué artista le pertenece el álbum llamado Colores? Jay Balvin correcto ¿de quién es la letra del himno nacional de Venezuela? Vicente 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 no sé Vicente Fabi si usted es Natalia correcto ahí está ¿a quién canta un millón como tú? Lazo ¿y qué más? Camila correcto ¿quién canta la canción de Fiesta en América? Jayá correcto ¿cómo se llama la canción que dice que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena? Jay Balvin negro Jay Balvin negro ¿qué canción es? negro ¿no? para darle alegría y cosa buena ah correcto pero Jay Balvin negro también dice ¿qué canciones componen el disco Colores? naranja ok negro morado rosado amarillo verde todos los colores ok correcto muchachas te acabo el tiempo a ver producción me dice que somos empatadas bueno yo creo que quedaron empatadas exacto vamos a ver que producción me avise ¿será? a ver producción producción estoy esperando resultados estamos como te dice hay luz en la espera no los resultados no no aquí no hay rosca a ver ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿quién? ¿quién? 10 el equipo de Macarena 10 el equipo de Macarena 10 el equipo de Macarena y 6 estereo por tanto gala el equipo de Bon Bon ¿quieren seguir jugando? sí sí ¿quieren seguir jugando? bueno entonces nos quedamos aquí pero ahora nos cambiamos no ¿cómo? ¿hay tiempo para una ronda más? claro que sí adelante bueno una ronda más así que esta la vamos a hacer por cuatro personas así que tienen la posibilidad de agarrar todos juntos a ver muchachos siguiente categoría vamos a poner esto por acá porque bajada mis manos se llenan y el amarillo miren por acá está el sobre ok vamos a ver qué categoría es la que les va a tocar nerviosos no no? muy bien yo los veo muy seguros la cena si ganamos exacto ajá vamos a ver hay una categoría buenísima mi favorita obviamente las de exterior ya saben para las personas que no saben películas ok ¿cómo se sienten en cuanto a películas muchachos? perdida perdida muchachos vamos listo vale ok bueno entonces el timer comenzamos en 3 2 1 ¿cómo se llama la ciudad donde se encuentra el mago de Oz? la ciudad esmeralda correcto ¿por qué película de los 90 es conocido el director y productor James Cameron? titan correcto ¿a qué saga de películas pertenece el personaje conocido como Jack Sparrow? piratas del caribe correcto perdida ¿cómo se llama el antagonista principal de la película de Disney el rey león? escar correcto ¿cómo se llama el líder de los autobots en transformers? transformers no 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 el líder el líder Optimus Prime Optimus Prime correcto ¿cuál es la película más taquillera de la historia? Juego de Gemelas no no siguiente Más taquillera Más taquillera Juego de Gemelas no 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 pasa por este lado pasa por este lado siguiente a ver este es Avengers no siguiente ¿cuál quién dirigió la película La forma del agua en 2017? no ni idea Guillermo del Toro correcto ¿cuál es el actor venezolano con mayor reconocimiento a nivel mundial? Juego de Gemelas correcto ¿cuántas películas conforman la saga cinematográfica de Harry Potter? hay ocho ocho correcto ¿quién dirigió la película Parque Jurásico en el año 1993? ya lo escuchamos ¿quién dirigió la película Parque Jurásico en el año 1993? no sé yo tampoco ¿ustedes muchachas? correcto ¿quién actor interpreta al genio de la película Aladdin en 2019? no sé ¿quién es el actor? correcto ¿quién dirigió la película Eduardo Manos de Ligeras? no no sé está muy bueno es reconocido no muy falso muchachos tampoco siguiente ¿cuál es la serie con mayor? se acabó el tiempo a ver producción resultados pero yo creo que ella se sabía todo eso ¿no? no Alejandra me sorprendes pero no no sabía porque toda cabía que le dar la producción la hice yo no 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 así que nadie sabe cuáles eran las respuestas pero vamos a ver diez diez para diez de diez estereo se recuperó con diez respuestas muy bien vamos a sumar claro hay que sumar hay que sumar hay que sumar producción díganos si nos da tiempo para escuchar a estos chicos cantando producción sí entonces nosotros nos preparamos para ver vamos a ver vamos a ver por aquí ajá por aquí tenemos en pantalla mire el logo de bombón bueno vamos a prepararnos yo quiero saberlo sí sí hubo una una un empate ok vamos a decir que hubo un empate sí para no decir que estereo perdió muy mal sí faltaba yo bueno en producción me visa cuando estemos listos para poder escuchar obviamente a nuestros queridos amigos de arriba crena y obviamente darle muchísimas gracias bueno muchachos ya nos quedamos nosotros nos quedamos nos vamos y vamos a escucharlos por aquí estamos a punto de comenzar vamos vamos ok eso fue muy rápido mmm 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 Con tu figura que me atrapa, atrapa Pero si le ponen la canción Es el freedom, 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 freedom No, 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 no